¿Vale la pena pelearse por esto? Casi siempre consideramos que sí, que vale la pena, ¿verdad? Porque nos toca mucho nuestro orgullo, así que prácticamente todo vale la pena. Vale la pena pelearmos por aquello. Pero debemos analizar el asunto. Y recordamos Mateo 7, cuando dice hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Normalmente es mi hermano el que tiene la viga y yo tengo la paja, ¿verdad? Ahora, aquí este pasaje dice, saca la viga de tu ojo. Realmente lo vemos así, lo consideramos así, es una cosa enorme porque la hemos agrandado nosotros en buena parte. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Nos hemos de examinar nosotros mismos y mañana hablaremos más de esto. Mañana hablaremos muy concretamente sobre cómo quitar la viga de mi ojo y cómo ir a exhortar luego a mi hermano de todo este proceso, ¿verdad? De autoexamen y de exhortación. Esto trataremos los dos temas de mañana. Pero hoy, sobre todo, centrarnos en el problema y en nuestra perspectiva del problema. Y tenemos que confesar que prácticamente siempre pensamos que, pues ahora lo mismo que a mí, ¿no? El otro tiene la culpa. Es siempre, es obvio, ¿verdad? Siempre el otro tiene la culpa, sea lo que sea, pase lo que pase. No es que hay una parte de culpa en mí, no. El otro adquiere toda la culpa de lo que está sucediendo. Esto me recuerda a una anécdota, a un chiste. Yo soy muy malo contando chistes, pero vosotros los chilenos sois tan simpáticos que luego reís un poquito y ya está. Ya hacéis quedado muy bien. Un chiste que dice que un matrimonio mayor se compra en una casa. Quieren comprarse una casa y hablan sobre los pros, contras de aquella casa. Y una de las pegas que le dan a aquella casa es que tiene un jardín muy grande con muchos árboles. Y hablan entre los dos, bueno, pero si compramos esta casa, en otoño van a caer muchas hojas y esto se tiene que recoger. Y llega un acuerdo del matrimonio que van a recoger 50% de las hojas cada uno. Así que compran aquella casa, llega el primer otoño, empiezan a caer las hojas y ya le ves a la esposa allí barriendo las hojas, mientras que el marido está sentado en el sofá viendo el partido de fútbol. Y cuando ya está ella cansada, dice, pero cariño, no habíamos quedado al comprar la casa que íbamos a recoger la mitad de las hojas cada uno y aquí la única que estoy trabajando soy yo. Mi marido le responde, sí, pero es que mi mitad de las hojas aún está en el árbol. Y así está ella trabajando. Nos pasa a nosotros con nuestros conflictos. ¿Dónde está la culpa? La culpa es tuya, evidentemente. Y nunca hay nuestra parte de culpa. Y sí es cierto que hay nuestra parte de culpa. Necesitamos analizar el tema, analizar nuestro corazón, analizar nuestra actitud y pedir perdón a cada uno de nosotros. La primera pregunta que nos tenemos que hacer sinceramente en nuestros corazones es esta. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena pelearme por esto? En nuestra sociedad, repito, vale la pena pelearse por cualquier cosa. O sea, yo estoy en la panadería haciendo cola, haciendo líneas, se me puede dar mi delante y... ¿Verdad? Casi para estrangularlo. Digo, ¿lo mato ahora o me espero cuando nadie esté mirando? Nos airamos, nos airamos por la más diminuta de las cosas, porque está ofendiendo a nuestro enorme orgullo y a nuestros derechos. ¿Vale la pena pelearse por todo lo que queremos pelearnos? Proverbios 19 y 11 dice, La cordura del hombre detiene su furor. Y su honra es pasar por alto la ofensa. Ahora, según el mundo, si actúas así, eres un débil. Eres un... Mira qué tonto eres. Dice la palabra de Dios que es de ser cuerdo, no de ser débil. De ser sabio, de ser inteligente. Y su honra es pasar por alto la ofensa. Me han ofendido, pero no tomo acción en ello. Eso es honroso. No es de débil, no es de cobardes. Mateo 7 de nuevo. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y a veces entendemos mal este pasaje. Lo entendemos como una prohibición. Ay, no puedo sacar la paja del ojo de mi hermano porque yo en el mío tengo una viga. Y nos quedamos quietos. Y no es una prohibición, es una orden doble. He de sacar la viga de mi ojo y luego ir y sacar la paja del ojo de mi hermano. Este mandamiento nos mueve a la acción, no a la pasividad. A la acción y a una doble acción. Primero tengo la responsabilidad de examinar mi situación, mi corazón, mi actitud. Y luego acercarme a mi hermano para ayudarle a él. Pero luego, no antes. Nosotros solemos correr primero para señalar la falta del hermano, ¿verdad? Cuando estamos absolutamente ciegos sobre nuestra propia realidad. ¿Cuál es mi parte en todo el problema? Examino mi corazón. ¿Lo he provocado yo? Y si no lo he provocado yo, con mi actitud, lo he hecho crecer. Hay parte por nuestra culpa, seguro. No empecé yo el conflicto, pero es que reaccioné tan mal, contesté tan mal, me porté tan mal, que lo que yo era pequeño ahora es enorme, por mi culpa. Punto número uno. Defina los asuntos. En su libro Ken Sandy hace una distinción entre asuntos materiales y asuntos personales. En otras palabras, entre el aspecto objetivo del problema y el aspecto subjetivo, emocional. Que son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Si nos pudiéramos entrar en el problema objetivo, veríamos que no es tan grande ni tan preocupante como nosotros pensamos. Ahora, nuestros sentimientos, cuando echamos sobre ese asunto, nuestros sentimientos, nuestra actitud, nuestro corazón, entonces aquello se multiplica por mil, se agranda muchísimo. Tenemos un ejemplo bíblico de esto que estamos diciendo, en esta cita, en Lucas capítulo 12, versículos 13 al 15. Alguien en la multitud le hace una pregunta al Señor Jesucristo. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Asunto objetivo. Hay una herencia entre dos hermanos y se tiene que repartir, ¿sí? Mas él le dijo al Señor, es el cirujano de los corazones, habla directamente al corazón. Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El Señor apuntó al verdadero problema. Tú estás discutiendo con tu hermano, pero no porque no encontréis la manera de repartir la herencia, sino porque tú amas el dinero. Vigilad con la avaricia, dice el Señor. Por eso el problema, el conflicto con tu hermano es tan grande. Porque te estás dejando llevar una actitud pecaminosa en tu vida. Así que distingamos lo que es el problema real de mi actitud, mi mala actitud respecto a ese problema. Para ayudarme a distinguir, a ver si realmente es tan grande. ¿Es tan grande esto como para ponerme como me estoy poniendo? ¿Es tan grande como para reaccionar así y querer luchar con mi hermano y salir yo con la razón? Punto número dos. Pasa por alto pequeñas ofensas. Como decíamos antes, que es la estrategia número uno entre nosotros. La manera más sencilla es pasar por alto la ofensa, cubrirla con amor y perdonar al hermano en mi corazón. Y cuántas batallas no hemos de librar, cuántas luchas, cuántas discusiones no hemos de tener. Explico una anécdota que un joven se encuentra con un hombre mayor, muy mayor, tiene más de 100 años. Y el joven le pregunta, oiga, ¿usted cómo es? ¿Cómo es que ha vivido tanto tiempo? ¿Cuál es el misterio? Dígame. Y aquel señor mayor le responde, bueno, muy sencillo, yo nunca discuto con nadie. Y el joven le dice, no, venga, no será por eso. Y el anciano dice, pues no será por eso. Con lo cual estaba diciendo que sí, era por eso. Yo creo que este es uno de los beneficios de no buscarnos tantas peleas. Vivir muchos más años, ¿verdad? Dice el proverbio 17, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja, pues, la contienda antes de que se enrede. A veces la contienda la vemos venir, ¿verdad? Es como un tren que hace, cuidado que vengo, aparte de ser usted. Tú ves que aquella persona está en modo lucha libre. Que empieza a discutir. Dice que es de sabios abandonar la contienda. Cambiar de tema, cambiar de aries, cambiar de lugar. Antes de que aquello se enrede. Porque llegará a un punto en que será muy grande. Es como una pelota de nieve que baja los andes. Va bajando. Antes de que llegue abajo. Cuando está arriba la podemos parar con un pie. Cuando está abajo necesitamos una espalda, una pala excavadora para manejarla. Antes de que se enrede. Primero de Pedro 4.8. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Colosenses 3. Colosenses 3. Vosotros. Salmo 103. Describe cómo nos ha perdonado el Señor. Misericordioso y clemente es Jehová. Lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. En cambio nosotros sí queremos hacerle pagar a nuestro hermano. Es que tú me lo has hecho. Tú ahora me la vas a pagar. Tú me has ofendido. Yo tengo que salir beneficiado de todo esto. Si no, porque el Señor no nos ha hecho pagar nuestros pecados. Tercer lugar. Examina tu actitud. Y cámbiala. Y cámbiala. Es difícil porque somos pecadores. Porque nos ofendemos. Y a veces hay personas que son súper ofendibles. Personas que por una pequeñísima cosa saltan. Hipersensibles. Hipercríticas. Fáciles de ofender. Es urgente cambiar de actitud. Cada uno de nosotros. Hay un caso en la Biblia. Sí. Y el Señor nos deja casos de estos escritos para nuestra bendición y para que aprendamos. Evodia y síntique. De la iglesia de Filipos. Y dice el apóstol Pablo. Filipenses 4.2. Ruego a Evodia y síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Así mismo te robo también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor, siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Estén viendo como el apóstol Pablo empieza a encadenar una serie de temas, ¿verdad? Y uno lleva al siguiente. Y el punto de partida es esta discordia entre egodia y síntique. Y a partir de aquí empiezan una serie de consejos, ya no para egodia y síntique, sino para toda la iglesia de filipos que han visto y son muy conscientes de lo que está pasando con egodia y síntique. Cinco principios clave que vemos aquí para cambiar de actitud. Por cierto, que nombre es tan bonito, segodia y síntique. Para dos hijas ponerles a egodia y síntique. No, que luego discutirían entre ellas. En primer lugar, gózate en el Señor. Es lo primero que vemos aquí que dice el apóstol Pablo, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Porque si nuestro pensamiento y nuestra actitud está centrada en regocijarnos, en alabar al Señor por su grandeza, por su misericordia, por sus bendiciones, por su bondad, nos vamos a quejar menos. Cuando un vaso está lleno, no se puede llenar. Si tu corazón está lleno de gratitud y de alabanza al Señor, vas a tener mucho menos que quejarte y muchos defectos menos que ver en la vida de tu hermano. Tu pensamiento estará ocupado en lo más hermoso, que es dar gracias al Señor. Meditar en todas sus bendiciones, en la paz y el perdón de Dios en nuestras vidas. Cuando uno está quejoso, es porque está ingrato. Si yo me quejo de lo que sea, decía un profesor mío en el seminario, incluso las quejas al aire van dirigidas a Dios. Sales a la calle y ¡oh, qué día más feo! ¿A quién va esa queja? A Dios, que no te ha dado un día bonito. ¿Verdad? Incluso las quejas al aire van dirigidas a Dios. En cambio, si yo tengo una actitud de gratitud, de gozo, por todas las bendiciones de Dios en mi vida, no habrá lugar para la queja. En segundo lugar, deja que tu amabilidad se manifieste en todo momento. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Los de fuera de casa y los de dentro. A ver que somos más amables con los de fuera. Estás discutiendo un matrimonio en casa. Gritos, suena el teléfono. Ring. Coge a la esposa el teléfono. Sí y da. El marido piensa. Pues trátame como un desconocido. Que hablas mejor con los de fuera que con los de casa, ¿no? Puesta gentileza sea conocida de todos los hombres. Y aquí el término gentil se puede traducir por paciente, cortés, considerado, generoso, moderado. Que seamos así para con todos. Así ha de ser el cristiano. ¡Wow! Es alguien con quien quisieras estar, ¿verdad? ¡Qué carácter! Vamos a ser amables. Es el más puro sentido de la palabra. Ahora, ¿sabéis qué es algo comestible? Algo que se puede comer, ¿verdad? Y algo amable. Algo que se puede amar. Que atrae nuestro amor. Así debiera ser el cristiano. Amable. Debiera brillar el carácter de Cristo. El cristiano ha de ser un imán. Porque se ve su paciencia, su dulzura, su amabilidad, su gentileza. O sea que el cristiano no solo ha de ser cristiano. También ha de parecerlo. A todas horas. Con toda la gente. En todas partes. Si el Espíritu está formando en nosotros el carácter de Cristo. Eso se ha de reflejar en nuestras relaciones, en nuestra vida cotidiana. En tercer lugar. ¿Qué les dice el apóstol Pablo? Reemplaza la ansiedad con oración. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Con toda oración y el ruego, con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. Que en medio de tu preocupación, de tu ansiedad, acudas al Señor en oración. Bueno, nosotros tenemos nuestras estrategias para salir de la ansiedad, ¿verdad? ¿Qué preocupado estoy? Me voy con mis amigos. O me pongo al partido de fútbol. O una pastilla de chocolate. Tengo mis estrategias para salir de la ansiedad. Pero el Señor me está diciendo cuál es la suya. Ves al Señor en oración. Pon aquellas cosas en sus manos. Y la promesa es tremenda. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Vayamos al Señor con toda oración, con todo ruego. Y el Señor nos da la paz en medio de la ansiedad. En cierta ocasión se me ocurrió participar en un foro público en internet. Y no me acuerdo ni el tema cuál era. Pero yo puse lo que era mi opinión. Una opinión conservadora evangélica. Era un foro que se publicaba cada martes. Al martes siguiente hubo cierta persona, de cuyo nombre no quiero acordarme, que ridiculizó al grado sumo lo que yo había dicho. Me dejó muy mal en medio de miles de personas que recibían aquel email. Bueno, pues yo ya estaba pensando cuál era mi venganza para el siguiente martes que se iba a publicar el nuevo correo. Y yo ya estaba allí escribiendo mi email. No, esto suena demasiado dulce, le tengo que dar más fuerza. ¿Cuál es la manera correcta? Estaba yo hasta las tantas de la noche allí escribiendo. Entonces entra mi esposa en casa. Uy, no quiero escuchar la conferencia. Entra mi esposa en casa y me vea en el despacho. Yo quería tapar la pantalla, ¿verdad? Para que no vea lo que estaba haciendo. Y dice, ¿qué estás haciendo? No estabas contestando aquel correo. No, no, cariño, yo estaba haciendo otras cosas. No, sí, claro, se acerca la pantalla y comprueba que sí, que en efecto tenía varias versiones de ello, ¿verdad? Y entonces me recuerda su pasaje preferido en la palabra, el Salmo 46. Están quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces oramos en aquel momento y lo dejé en las manos del Señor. Y me acordé de Filipe, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, mordará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Pensé, Señor, si te ha ofendido a ti, tú sabes defenderte. Y si me ha ofendido a mí, tú sabes defenderme. Así que lo dejo en tus manos. Y yo contesté, y el Señor me dio paz desde entonces. Ojalá veamos nuestros conflictos como una oportunidad de crecer en nuestra confianza en el Señor, que Él tiene cuidado de nosotros. En cuarto lugar, ve las cosas como en efecto son. Hemos de reconocer que nuestra perspectiva distorsiona las cosas. Distorsiona las cosas. A veces vemos que todo el mundo va sucio, cuando realmente son mis gafas las que están sucias. ¿Verdad? Uy, cómo va la gente hoy. Pero si pudiéramos cambiar de perspectiva, cómo sería todo muy diferente. El apóstol exhorta a los filipenses, si hay algo de virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Eh, Evodia síntique, ¿habéis escuchado? Bueno, si hay algo digno de alabanza, Evodia, cuando piensas de síntique, piensa en aquello que es de virtud. Porque es tu hermana. Porque el Espíritu Santo está trabajando en ella también. Y síntique es lo mismo de Evodia. Ya conocéis muy bien los defectos, la una de la otra. Pero si solo piensas en los defectos de tu hermano, tu perspectiva respecto a tu hermano está como distorsionada, ¿sí? Empieza a pensar en lo bueno que hay en tu hermano. Y podrás tener una visión un poco más completa en lo que Dios está haciendo en la vida de tu hermano. ¿Y qué sucederá entonces? Bueno, si empiezas a ver las virtudes y lo que el Señor está haciendo en la vida de mi hermano, empezaré a valorar más la relación. Ay, si yo perdiera la relación con este hermano, ¿cuánto me perdería? ¿Cuánto me perdería? Es tan útil para la obra del Señor. Veo el carácter del Señor Jesucristo en él. Y sabéis, cuando empezamos a ver las virtudes en nuestro hermano, eso se contagia. Nuestro hermano empieza a ver las virtudes en nuestra vida y la obra del Señor en nuestro corazón. También, es contagioso. En quinto lugar, practica lo que has aprendido. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto a fe, dice el apóstol Pablo. Hemos de ser creyentes no sólo con la doctrina correcta, sino con una práctica correcta de esa doctrina. Si sabemos muy bien lo que sabemos y tenemos los versículos aprendidos de memoria, pero no los llevamos a la práctica, de poco no sirve, ¿verdad? Dice el Señor en Mateo 7, 26. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande la ruina. Y en esta parábola el Señor no compara al que escucha con el que no escucha. El problema no está en el que no escucha, sino que el que escucha y hace y el que escucha y no hace. El Señor en esta parábola está hablando de todos aquellos que el domingo se sientan en la iglesia y escuchan la palabra del Señor. No está hablando de los incrédulos, que están ahí fuera en la calle y no quieren escuchar nada de Cristo. Está hablando de todos nosotros que estamos sentados el domingo escuchando la predicación de la palabra. Pero unos escuchan y hacen y otros escuchan y no hacen. No ponen en práctica. No ponen por obra. No seamos como este insensato que edificó la casa sobre la arena. Escuchemos y pongamos en práctica. En cuarto lugar, repara en el costo. Todos los conflictos tienen un coste. Y no solo un coste económico. Un coste emocional, un coste de tiempo, un coste de salud, un coste muy grande. Si pudiéramos ponerlo en una balanza antes de empezar a luchar, a hacer ese pulso con mi hermano, y viéramos el coste de lo que supone, seguramente abandonaríamos antes. No vale la pena. No vale la pena. Hay que reparar en los costos, que son a veces muy altos. Dice Efesios 4, 26. Airaos, pero no peguéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y deis lugar al diablo. Y Mateo 5, 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al aguacil, y se has echado en la cárcel, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Cómo pueden empeorar las cosas, verdad? Hasta la cárcel, dice. Y puede que en nuestro conflicto personal con alguien no acabemos en la cárcel. Hay otros tipos de cárceles en un sentido figurado. La amargura es una cárcel. Y si caes en la cárcel de la amargura, puede tardar años el salir de ahí. La amargura es una cárcel, la ansiedad es una cárcel. El enojo es una cárcel. No queremos caer ahí. Y dice, ves rápido, habla con tu adversario y ponte de acuerdo. Antes de que acabes en la cárcel. Antes de que quedes preso de ese conflicto. ¿Vale la pena pelearse por eso? Y en quinto lugar, ¿y qué hay de mis derechos? Ah, claro. Es que yo tengo mis derechos. ¿Oís a los políticos en televisión? Solo hablan de los derechos. Los derechos de los ciudadanos. Los derechos. Nadie tiene responsabilidades en este país, ¿verdad? Solo derechos, 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 derechos. Todo el mundo tiene derechos. Yo tengo mis derechos. De que me traten de una manera, de que me hablen de una manera, de que me respeten, de que se me valore, de que se me considere, etcétera, etcétera. Santiago 4 dice, ¿De dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. No hablemos más de derechos, hablemos de deleites. Lo que yo quiero, yo deseo que se me hable así, que se me trate así. No es justo que se me pida renunciar a esos derechos. Cuando dice la palabra Lucas 6, 36, Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Mateo 18, todos conocemos esa parábola del Rey. El Rey al cual un siervo le debía tantísimo que no podía pagar y le pide clemencia y el Rey le perdona la deuda. Y ahora este siervo va y se encuentra por el camino con su consiervo que le debe poquito y lo extorsiona. Me lo va a hacer pagar y lo envía a prisión incluso. Ahora, cuando el Rey se entera de aquello, ¿qué pasa? Se enoja profundamente. ¿Cómo tú no le perdonaste a tu consiervo que te debe tan poco y yo lo que hice contigo toma aquel y lo echa en prisión? ¿Verdad? Ahora, dice, aquel Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y perdonó la deuda. Tremendo. Es Dios el que podía exigir sus derechos sobre nosotros. Nosotros le habíamos ofendido profundamente. Nos lo podía hacer pagar todo. En cambio, cuánta gracia, cuánta misericordia, cuánto perdón de Dios para con nosotros. Y ahora, ¿yo no le voy a perdonar a mi hermano que me ha ofendido tampoco? Es tan poquito lo que me debe mi hermano que no se lo voy a perdonar. Y fijémonos que si yo no perdono a mi hermano ya no es un asunto entre mi hermano y yo. Es el Rey el que se enoja. Vemos en esta parábola. No es algo entre mi hermano y yo. El conflicto con mi hermano tiene una dimensión celestial. Es el Rey el que se enoja al verme. Me dice, yo te he perdonado tanto y tú no eres capaz de perdonar esto. Tremendo, ¿verdad? Perdónanos nuestras deudas así como perdonamos a nuestros deudores. ¿Tú? ¿Seguro de que queremos orar eso? Señor, perdóname así como yo perdone a mi hermano. ¿Seguro? Tremendo. Pero hay una relación entre ambas cosas que no podemos separar. Si realmente has vivido en tu corazón con el perdón de Dios y la inmensa gracia de Dios vas a ser capaz de perdonar a tu hermano porque es una realidad en tu vida. Por tanto, todo es espiritual como reaccionemos en nuestros conflictos es un tema espiritual. De nuevo, 1 Corintios 10, 31. Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacéis otra cosa hacerlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezos ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios como también yo en todas las cosas agrado a todos no procurando mi propio beneficio sino el de muchos para que sean salvos. En medio del conflicto en el que estemos pensemos esto no procurando mi propio beneficio sino el de muchos. ¿Cómo puedo ser de bendición para todos? Preguntémonos si vale la pena realmente pelearse por aquello en lo que estamos. Ya para concluir hemos visto que necesitamos definir cuál es el asunto real, objetivo. Necesito examinar mi actitud hace mi hermano si estoy guardando malos sentimientos malos pensamientos. Necesito revisar mi actitud gozarme en el Señor ser amable reemplazar la ansiedad por oración centrar la mira en las virtudes del otro en lo bueno en lo que es digno de alabanza y examinarme para renunciar a mis derechos porque es Cristo lo que hizo renunció a sus derechos como Rey celestial sobre todas las cosas perdónanos nuestras deudas como así también nosotros perdonamos a nuestros deudores amén vamos a tener una palabra de la señora Señor que Dios nuestro tantas gracias tenemos que darte porque siendo tú el Rey de la gloria en tu majestad siendo todo tuyo Señor y siendo nosotros tus enemigos transgresores de la ley rebeldes Señor solo encontramos en tu mirada gracia y perdón y misericordia y bondad tú nos tomas de la mano nos levantas y nos dices te perdono vete y no peques más Señor y ahora cómo vamos a perdonar a nosotros nuestras faltas nuestras deudas los unos por los otros te pedimos Señor que ese carácter del Señor Jesucristo nosotros lo reflejemos cada día más que abunde en nosotros esta misericordia y esta gracia que no solo hagamos teoría de toda tu palabra y solo la meditemos en nuestra cabeza sino que alcance nuestro corazón y la vivamos y en nuestras manos y nuestros pies y nuestras bocas que seamos reflejos de tu gracia y de tu evangelio que seamos Biblias andantes Señor que todo el mundo pueda ver el carácter del Señor Jesucristo en nosotros y viéndonos Señor glorifiquen al Padre este es nuestro deseo en nuestras vidas y en cada una de las iglesias a las que pertenecemos que sean luces en medio de la oscuridad en el nombre de Señor Jesucristo que te lo pedimos Amén Amén